¿Y qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva Liga Master y hoy comenzamos con la Juventus de Turín. Con el campeón italiano vamos a comenzar una nueva Liga Master, la primera que elegís vosotros, bueno no, no es la primera que elegís vosotros, bueno, a medias, la primera que elegís vosotros totalmente. Ya habíais elegido otras pero guiándoos yo con esas opciones. Y bueno, tenemos por aquí el equipo que ahora os voy a enseñar y vamos a ver un momento, tenemos una oferta por Mandragora. Mandragora no es interesante así que si llega esta oferta de Sevilla pues Mandragora casi que se va a ir. Bueno, aparte de eso vamos a poner transferibles a todos los que sobran y ahora os enseño el equipo. Vamos a poner lista de transferibles a todos estos jugadores. Este tiene 72 y medio, 21 años. Nah, es poco, es poco. Rugani es el único al que no voy a vender, ¿vale? Porque Rugani ya sabéis que es un gran jugador, pero no tiene sitio, hay 4 centrales por delante. Ya sabéis que la Juve juega con 3 centrales y por eso el hecho de que tenga 6, ¿no? Pero yo no voy a jugar con 3 centrales, yo voy a jugar con 4 defensas, ¿no? Entonces ese jugador como que me sobra, como que me sobra un poco. Bueno, como veis tampoco es que la Juve tenga aquí muchísimas reservas. Tiene 5, uno de ellos es Rugani que no voy a vender y de los otros 4 ya vamos a vender a uno que es Mandragora, así que no tenemos tampoco mucha ahí donde elegir. Bueno, vámonos a estrategia y me voy a enseñaros la plantilla, ¿vale? En la portería tendremos allí a Luigi Buffon con 88 de media, la leyenda. Que no hay nada más que comentar de él, ¿vale? En defensa, Dani Alves 84, está bien, Alexandro en el otro lateral con 84 y después en defensa, los centrales, quiero decir, Bonucci y Chiellini. Pero fijaos bien, sí, sí, que no es ningún fallo, que no, que no, que no, que Chiellini tiene 85. No me preguntéis cómo un jugador de la calidad de Chiellini tiene solo 85, no me lo preguntéis, porque no lo sé. No lo sé. Tenéis que tener en cuenta que la Juve, juntas a suelo, son los dos únicos equipos italianos que no hay licenciados. A lo mejor por eso tampoco tiene la Juve unas valoraciones aquí altísimas, pero bueno. Para mí es incomprensible que Chiellini tenga solo 85. Pero bueno, cosas de Konami y cosas del PES. El centro del campo lo va a formar Kedira. Sí, 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 Kedira. Lo van a formar Kedira, Pjanic y Marquisio, ¿vale? Los tres. Y arriba tendremos a los tres delanteros centros de la Juve. Y ahora os explico por qué. Tendremos a Dybala, tendremos a Mandzukic, no sé cómo se pronuncia. Y tendremos a Gonzalo Higuaín, ¿vale? Gonzalo Higuaín, tengo que decir, que tiene 89 de media, ¿vale? Pero que está de segunda punta. Y Dybala... No, Dybala tiene 84. Dybala sí que aparece en el juego como segunda punta. Vale, ¿por qué están estos tres y por qué no voy a jugar con ningún extremo puro? Pues porque si pongo cuadrado, juega en cuadrado, tiene 81 de segunda punta y 80 de extremo derecho. De hecho, lo cambio si queréis. ¿Veis aquí? Extremo derecho tiene 80. ¿Cuándo tiene más valoración cuadrado? Cuando es interior derecho. Pero es que no voy a jugar con un interior derecho, ¿vale? Voy a jugar con un 4-3-3. Entonces, en este 4-3-3 es mejor poner a Mandzukic de delantero y pasar a Higuaín a una de las bandas y colocarle la posición de segunda punta. ¿Otras opciones que teníamos? Realmente no hay ninguna más. Era poner a cuadrado o poner a cuadrado. Es que no había otra opción mejor para poner arriba. Bueno, aquí estáis viendo los suplentes que tendremos a Neto de segundo portero. Barzac y Livenatia serán los centrales suplentes. Listeiner y Ebra los laterales. Y después lo demás está un poco ahí liado, ¿no? Porque no hay jugadores atacantes, como estáis viendo. Tenemos a cuadrado. Yo creo que la suplente, el tridente suplente, por así decirlo, sería cuadrado. Yaka, que es extremo izquierdo y es el único atacante, quitando a Mandzukic de delantero y Higuaín. Y Hernanes, ¿no? Lo podríamos hacer. Hay que ser más grande. Borja Mayoral. No puede faltar, no puede faltar, ¿vale? Lo voy a fichar ahora, antes de que se me olvide. Y ya está. Ya está. Algo rápido, sencillo y sin muchas preocupaciones. Como habéis visto, el espíritu de equipo está en 89. Está muy alto. Las tácticas esas de contraataque y todo eso que a mí me gusta poner. Y como veis, el espíritu de equipo ya de inicio viene muy alto. Y eso nos beneficia bastante. Bueno, ya sabéis que la Juve juega a esto. Vaya, la Juve juega a defender y al pelotazo, al pelotazo un poco, ¿no? Y al contraataque. Y como yo juego al contraataque también, pues son unas tácticas similares. Y estos jugadores están acostumbrados a jugar con esas tácticas, lo que hace que tengan un espíritu de equipo alto. Aún así, lo iremos subiendo más todavía, ¿vale? Tiene 89, todavía tiene 10 puntos por subir. ¿Vale? Parece poco, pero cuesta mucho que suba eso. Vale, pues yo creo que ya. Sí que sí, no hay nada más. Así que nos vamos a ir con el tema negociaciones, el tema traspasos, el tema interesante. ¿Y qué más os gusta? Y a mí también. A mí también es el que más me gusta. Vale. ¿Qué podríamos fichar? Vale. Yo creo que podríamos fichar, a ver, dos posiciones claras. Una es la de un delantero, que en este caso, lo que voy a hacer en vez de fichar a un delantero, yo creo que lo mejor es pasar a Higuaín a delantero-centro y fichar a un extremo, ya sea izquierdo o derecho. Y después un centrocampista mejor que Dira. Yo creo que son las dos cosas claras que hay que mejorar en la plantilla, o al menos yo así lo veo. Ya sabéis que vosotros tenéis ahí los comentarios, me podéis dejar vuestros consejos y lo que sea. Posición, a ver, extremo-izquierdo. Sí, no, extremo-izquierdo. Y derecho, venga, pongo las dos y así saldrán más jugadores. Valoración general, es importante esto. Valoración general, yo creo que mínimo 85. 86, de hecho. Hay bastante, se ve 23 jugadores, ¿eh? Edad. Pues que tampoco sea un jugador muy mayor, ¿no? 26, 26, 26, 26, 27 incluso. Vale, vamos a buscar así. 9 jugadores ahí. Hazard, De Bruyne, Griezmann, Neymar, Bale, James, Royce, Muller y Douglas Costa. Vale. El objetivo que yo tenía era el de Marco Royce. Nada, es que he pensado en extremo-izquierdo o top y se me ha venido a la cabeza directamente Marco Royce. Pero tenemos aquí a Douglas Costa, que aparece sin equipo. Bueno, sin equipo no, aparece, pero un equipo así raro. No sé realmente qué podría fichar, ¿eh? A ver, lógicamente a James no lo puedo fichar porque lo tengo en el Madrid, a Bill tampoco. Neymar no lo voy a fichar porque es demasiado caro. De hecho, ¿podría fichar a Neymar? ¿Podría fichar a Neymar? ¿Para la Juve? Estoy pensando. Las ligas máster que tenemos son las del Madrid-Liverpool. Madrid-Liverpool, esta de la Juve y la del Eibar. Realmente Neymar es un jugador muy top. ¿Por qué no ficharlo aquí? Bueno, vamos a interesarnos de momento por él. También por Royce y también por Douglas Costa. Incluso por Griezmann. Sé que queréis fichar a De Bruyne. Sé que Garzas Pro, si no me equivoco, quieren fichar a De Bruyne a toda costa. Pero no es el momento de De Bruyne. Bueno, realmente sí. Podría serlo. Podría serlo. Cuidado. Podría ser el momento de De Bruyne. También tengo que ver lo que me costaría y eso. Mandragola sube a 70. Pero vaya, Mandragola se va ahí, que sé seguro. Tenemos ahí el día 8 ya la Supercopa de Italia. En la que no sé a quién nos enfrentamos. No, no, no tengo ni idea. Bueno. Podrías recibir bonus especiales, no sé qué. Sí, ya vimos el otro día que nos dieron un bonus por alcanzar 5 victorias consecutivas. A ver, hay novedades con Borja, Neymar, con Mandragola y se ha roto con Royce, Douglas Costa y Griezmann. Vale. Tranquilidad, tranquilidad. Se insiste, se insiste, tío. Se insiste un poco. Vamos a ver el tema Mandragola. Yo creo que se va a ir el equipo ya, ¿no? Sí. Creo que es lo mejor que se vaya. Vale, se va Mandragola y vamos a ver aquí. ¿Cuánto nos cuesta Borja? Salario anual 300.000. A ver si esto se puede negociar un poco, pues se negocia. 83%. Yo creo que se puede intentar. Se le ha ido al Barça, ¿no? Oye, que se le ha ido al Barça un poco, ¿no? Vamos a intentar reducir esto. Vamos a intentar reducir esto. Y esto, pues vamos a intentar de nuevo. No sé, intentar de nuevo fichar a uno de estos tres jugadores. Porque Neymar... Me hacía ilusión, me hacía ilusión. Me hacía ilusión fichar a Neymar, pero ahora el precio que me ponen, pues... Un poco elevado, ¿no? Un poco elevado. Y un poco inalcanzable. Entonces ya como que no hace tanta gracia. Audero sube a 71. Audero es otro jugador transferible. Pero lógicamente si no llega Ofetro, pues me quedaré de tercer portero. A ver qué pasa aquí. Se rompen las negociaciones con Neymar. Qué bien. Mandragola se va y hay novedades con los otros cuatro. Vale, Borja va a llegar al equipo ya. Boateng se une a sus nuevos compañeros y sale con la equipación de la Roma. ¿Qué es esto, tío? ¿De dónde saca la Roma presupuesto para fichar a Boateng? Madre. El PES se está volviendo el FIFA. ¡Que se está volviendo el FIFA! ¿Dónde me va 123 millones Griezmann y 115 Royce? ¿Qué dices? ¿Qué dices, por favor? Pero que Neymar le da mil vueltas a estos dos. ¡Que Neymar le da mil vueltas! Vamos a negociar esto, eh. Vamos a negociar esto. Vamos a negociarlo. Porque esto se les ha ido de las manos, eh. Se les ha ido de las manos, pero a lo bestia. ¿Y Douglas Costa qué? ¿También se les ha ido de las manos? También, también. No tan exagerado como Royce o Griezmann. 123 millones y 115. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa, tío? Se les ha ido, eh. Se les ha ido mucho. Pues nada, ¿cómo se les va? Pues yo, mientras tanto, ficho a Borja. ¡Y seguimos! Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a ver, ¿puedo interesarme por The Bruin? No, porque me dice que estoy negociando con 5. No estoy negociando con 5, pero nada, si el juego dice que sí, pues me lo tendré que creer. Bueno, vamos a mandar ahora una oferta de estas por The Bruin y a ver qué tal. ¿Qué pasa? ¿Qué hay nuevo? ¿Algo nuevo? ¿Supercopa de Italia? ¿Ya tenemos la Supercopa? ¡Qué rápido, no! ¡Qué pronto! Joder, Borja Mayoral sí ha unido al equipo. Ahí está ya Borja. ¿Sabéis que Borja es clave? Es muy clave, es un jugador importantísimo en el equipo y no sé si le voy a dar minutos ya en este primer partido, eh. Vale, ya en principio puedo, puedo negociar con The Bruin e incluso puedo negociar con otro más que va a ser Hazard porque es... de aquí es el único al que puedo fichar, porque Bailey James, ya sabéis que no. Bueno, está Müller por ahí. A lo mejor, a lo mejor mandó algo por Müller ahora. Bueno, pues nada, llegamos al partido y... y nos enfrentamos a la Juve. Al Milán, joder. Al Milán. He dicho a la Juve porque como tenemos el modo carrera con el Milán, pues pensaba que era el Milán y nos enfrentamos a... me callo. Me callo mejor. Llegamos al primer partido de liga y Manzuki no está, no está, no está para el partido, tío. Así no, eh. Así no, con esta poca motivación no se puede ir a ninguna parte. Bueno, Borja, te voy a poner por aquí. Y Borja, Borja está listo, Borja está listo para jugar. De hecho, ¿pongo a Borja? ¿Pongo a Borja? No, 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 no. Todavía no, pero su momento va a llegar. No os preocupéis por eso. Vale, ¿veis aquí? El cuadrado tiene de extremo izquierdo 79. De extremo derecho 79 también. El segundo punta tiene 81. De segunda punta, de segunda punta va a jugar. Pero los voy a cambiar de bandas para que estén... a ver, a banda cambiada. Con la pierna... Con la pierna a banda cambiada. Con la pierna a banda... Con la pierna a banda cambiada. Está bien dicho eso, ¿no? Sí, sí, sí. Para que estén jugando la banda a pierna cambiada. Creo que eso ha quedado más claro. Bueno, que esté jugando por la banda izquierda y que sea diestro. Y que esté jugando por la banda derecha y que sea zurdo. Para que se pueda meter para adentro y tirar. Se ha entendido, ¿verdad? ¿Se ha entendido? Sí, sí. Pues si no se ha entendido me lo preguntáis en los comentarios y lo intento volver a explicar. Llegamos al partido y... No lo sé. Vamos a ir a por el primer título ya. Así, rápido. Inesperado. Inesperado. Sabía que tenía Supercopa de Italia, lógicamente, pero no sabía que tan pronto. Bueno, Bayway, con Chiellini. Este con Marquisio, de nuevo Chiellini. Ahora con Quedira, Quedira con Pjanic. Este toca con Dybala. Y el equipo, el equipo está, está, está bien. Está bien el equipo, ¿eh? Está bien el equipo. Tenía ocasión ahí cuadrado de marcar, pero no ha metido. No pasa nada, no pasa nada. Ahí tiene Marquisio. Toca con Dybala, Dybala. Dybala, Dybala, Dybala. Ajá, Dybala. ¿Qué has hecho ahí, Dybala? ¿Qué has hecho? Regalarla un poco, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Bueno, tenemos un buen equipo, ¿eh? Tenemos un buen equipo. Yo creo que con este equipo mínimo deberíamos ganar Liga y Copa. Y ya la Champions, pues bueno, sabéis que es un poco más complicada, pero se podría intentar. De nuevo ocasión de cuadrado y de nuevo fallo de cuadrado. Joder. ¿Por qué juega el Milan de Blanco, tío? Adiós. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué viste, Wayne? Para que luego digan que no cuesta 100 millones. Y Wayne no cuesta 100 millones, cuesta 200, hombre. El que no cuesta 120 millones es Pogba. Está claro, ¿no? Pero, Higuaín, ¿por qué no cuesta Higuaín 100 millones, tío? Si te marca 30 goles por temporada. ¿Por qué no cuesta 100 millones? Total, con los precios que hay ahora, tampoco le ha salido a la Juve tan caro a Higuaín, ¿eh? En mi opinión, ¿no? Y además está rindiendo con goles, ¿eh? Así que ha sido un gran fichaje por parte de la Juve, ¿eh? Para nada han malgastado el dinero que han ganado con Pogba. Lo que decía antes, que ¿por qué está jugando el Milan de Blanco teniendo una equipación roja que se diferenciaría completamente de la nuestra? Pues, no lo sé. A ver, la nuestra es negra y blanca y la del Milan es roja y negra. Pero vaya, que el rojo y blanco se diferencia perfectamente. Yo así lo veo peor. Y además los colores del Milan son el rojo y el negro, tío, no el blanco. En fin, no es esto importante. Me callo. Me callo ya, tío. Me callo ya y cuidado con el Milan que está atacando ahora. Cuidado con el Milan. Vale, vale. La pilla Buffon. Buffon, están los dos Gianluigi en las porterías. Gianluigi Buffon y Gianluigi Donnarumma. La leyenda del fútbol italiano, la veteranía, frente a la juventud, frente al futuro de esa selección italiana. Marca Juan Cuadrado, que había tenido ya un par de ocasiones antes. Y es interesante, es interesante esto. Y cuando se juegue este partido a la vida real va a ser bastante curioso. Bueno, Borja, ¿te ves preparado? Sí, sí. Yo a Borja lo veo preparado para debutar, eh. Lo veo. Vale, ¿quién más? ¿Quién más quiere aquí debutar ya con el equipo? Eh... No lo sé. Sacaría a Ebra porque Alexandro está bastante tocado, pero Ebra está muy bajo de moral. Vale, voy a sacar a Jack a este. ¿Por qué no? Vamos a quitar a Cuadrado, que no ha hecho mal partido. Y voy a sacar a Hernanes. Hernanes, veis que aquí tiene 75 de valoración. No es mucho. No es mucho. Para nada, pero bueno. Es lo que hay. Tampoco lo voy a poner de extremo derecho, que tiene menos todavía. Bueno, cambiamos el tridente ofensivo por completo. Bajamos mucho la calidad del equipo ahora mismo. Pero bueno, hay que darle minutos, tío. Hay que darle minutos también a esos jugadores y ya está. Es lo que hay. Espero que ahora no se me vaya el partido por esto. Aunque no debería porque el centro de campo de la defensa se mantiene. Vale. Va fuera el tiro de Poli. Y vamos ahora al ataque. Toca Jack ahí con Alexandro. De nuevo Jack. Balón largo para Borja. Borja, Borja, Borja. La pierde. Pero recupera a Borja. Qué luchador, qué jugador. Qué entrega. Qué sacrificio con el equipo, de verdad. Vale, que dirá, que dirá. Ha robado dos medias. No, ha robado, pero ha perdido. Vale, minuto 88. No ha tocado el balón Hernández. Ni creo que lo vaya a tocar. Bueno, sí, 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 sí. Ojo. Balón largo de Borja para Hernández. Hernández la pone, Borja. Gol de Borja. Sí, es que es Borja, tío. Es que es Borja. Y sin más, sin más, sin más. Sin más, Borja, sin más. Es que tú le dices a alguien. Es Borja. Y es que es Borja. Es que es Borja. Es Borja, tío. Que el partido estaba hecho, sí. Pero y el partido de Borja. Y el partido de Borja. ¿Cuánto tiempo ha estado en el campo? Se puede ver eso. Se puede ver. 16 minutos. En 16 minutos ha tenido una jugada. Ha perdido el balón. Ha ido a recuperarlo. Lo ha recuperado. Ha vuelto a perder después, pero el sacrificio está ahí. Y después, la segunda jugada. Segundo balón que toca. La recibe. Balón largo para Hernández. Hernández lo hace muy bien. La centra. Borja remata. Y gol. Es Borja. Es único. Es Borja, tío. Y es único. Ganó la Supercopa. Consiguió 2.000 puntos. 2.000 GP. Muy bien. Y 3-0. Un resultado contundente contra el Milan. Para estrenarnos en esta Liga Master. Así que muy bien, muy bien. Muy buen resultado y muy bien todo. ¿Recuerdas que el otro día Hernández jugó fuera de su posición? Pues si los jugadores juegan varios partidos en una posición distinta, se acostumbrarán a ella y la harán suya. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé porque no es la primera vez que me lo decís, ¿vale? Porque esta es la quinta Liga Master que empiezo. Sí, que ahora mismo solo hay cuatro en el canal. Pero es la quinta que empiezo. ¡Ojo! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Es Borja? No, no es Borja, ¿no? ¡Bonucci! ¡Luchador! ¡Oh, luchador como Borja! ¡Luchador Bonucci! Vale. Nuevo rol en el equipo del luchador. Sí, 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 sí. Vale, que sí. Perfecto. Se han roto con Douglas Coste con Griezmann y hay novedades con Royce. Y enhorabuena, han ganado la Supercopa de Italia. Muchas gracias. Estoy orgulloso de nosotros. Ahí está Gonzalo Higuaín, que juega su primer partido y gana su primer título, al igual que Borja. Competiciones nacionales. Ya tenemos aquí la Supercopa de Italia. Nos falta la Copa, la Liga y después en los internacionales, pues la Champions, la Supercopa, el Mundial de Clubes y el Mundial. Pues nada. Mis jugadores favoritos en algún momento podremos seleccionarlo. Pero bueno, ya sabéis qué jugador va a ser, así que no hay mucho misterio con eso. Hemos reducido esto a 16 millones, pero sigue siendo casi 100 los que piden. Es que es una locura. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Y con esto vamos a insistir. No puedo insistir. No puedo insistir. Pues nada, esperamos un poco e insistimos otra vez. No sé, no sé si ahora podremos insistir otra vez. Espero que sí. Espero que sí, por favor. El día 15 empieza ya la Liga, tío. Joder. Qué pronto, ¿no? Qué pronto, tío. Demasiado. No me gusta eso. Se han roto con De Bruyne y con Hazard. Madre mía, ¿no voy a poder fichar a nadie o qué? No voy a poder fichar a nadie. No me está gustando esto, ¿eh? No me está gustando esto o nada. No tienen intención de vender a su jugador estrella. Pues sí, que lo vendan, tío, que lo vendan. ¿Cómo que no? Tío. Que no me toquen los huevos. A ver, Griezmann. ¿Puedo...? Sí, puedo. Griezmann y el otro era... El otro era... Douglas Costa. Estoy por probar con Müller. Voy a probar con Müller. Ya que Douglas Costa pasa... Pero es que con Müller va a ser lo mismo, ¿eh? Va a ser lo mismo, casi. Consejos para el juego. Jugadores a seguir. Paso, paso. Paso porque avanza rápido, no me deja ni siquiera de leer. Día de negociaciones, ¿qué novedad hay? Dadme alguna novedad agradable. Oferta por Benatia, que me da igual, y se rompen las negociaciones con Royce. Qué bien. A ver, ¿de cuánto es esta oferta? Esta oferta es... muy baja. Además de ser una oferta baja, Benatia... Es un jugador al que no quiero vender. Joder, con el hipo, tío. A ver, sigue esperando la respuesta. Está en conversaciones avanzadas con un club rival. ¿Qué club rival? Equipos en contacto, Everton. No sabía yo que el Everton era rival de la Juve. No. No lo sabía. Primera noticia, ¿eh? Sí, primera noticia. ¿Vosotros lo sabíais? Yo me acabo de enterar, ¿eh? Sí. Me acabo de enterar de que el Everton es rival de la Juve. Bueno, aquí está la cantera, pero la cantera de momento... Hay que esperar. De momento hay que esperar a que vayan saliendo jugadores regen en la cantera. A ver, ¿qué voy a hacer? Pues no lo sé. Voy a aumentar esto. ¡Adiós! Que de jugadores salen de repente. Tantos jugadores... Tantos jugadores ahí. A ver, ¿esto fuera? Si pongo 28 años ya salen 4 nuevos. ¡Salen 4 nuevos! ¿Steggers? ¿Tú quién eres? Oye, ¿tú quién eres? ¿Quién es este jugador? ¡Steggers! La cosa es que este jugador me suena... De que es Pichichi... En la Liga Máster de Madrid... Es Pichichi del Atlético. ¿Quién es este jugador para tener 90 de media? No conozco a este jugador. ¿Cómo puede ser que un jugador al que no conozca... Tenga 90 de media? Espérate, espérate. Polonia. No será Lewandowski. Lo digo en serio, eh. No será Lewandowski que es que no tiene licencia. Puede ser, eh. Es muy probable. Voy a buscar a Lewandowski. Vale, para buscar a Lewandowski tengo que quitar todo esto. Vale, voy a intentar negociar con alguno de por aquí. Con Steggers, por ejemplo. Joder, no puedo negociar con nadie. Pues entonces busca a Lewandowski, ya está. No estoy entendiendo nada. ¿Levandowski? A ver, si busco a Lewand ya... Ah, vale. Entonces el Steggers este es Lewandowski. Claro, con razón este jugador a mí no me sonaba de nada. Y era Pichichi de la Liga con el Atlético de Madrid, tío. Y de repente me lo encuentro aquí con 90 de media y yo ya he flipado. Vale, este jugador es Riyen. Eh, Riyen no. Es Lewandowski. Lo que pasa es que no tendrán licencia para poner al jugador o algo. Y han sacado a este jugador de la nada. Tiene que ser eso, vaya. A lo mejor es que jugadores como Müller, Boateng, Douglas Costa incluso, sí que están en el juego. Pero a lo mejor porque sus selecciones sí están en el juego. A lo mejor Polonia no está en el juego y por eso han metido ahí a Steggers, que es Lewandowski. Así raro, ¿no? No lo sé. Algo ha tenido que pasar ahí con el tema licencias. Porque si no, no lo entiendo. El jugador es muy arrogante, pide mucho dinero. Joder. Pues vamos a intentar bajar un poco la cuota de traspaso y ya después bajaremos su sueldo o algo. Eh, 130 millones. 79. 79 es un poco más asequible, pero es que no, tío. Es que se va de precio completamente. Se van de precio completamente. Vale, vamos a... Búsqueda avanzada, vamos a bajar un poco... Vamos a bajar un poco la valoración. Porque si no, no vamos a poder fichar a nadie. Eh, valoración general. Puesto 87 antes, pues 86. 86, 23 jugadores, no hay muchos. Vale. Eh... Está el bicho, pasó... Tevez. Ojo, Tevez tiene muy buena media, eh. Demasiada. Demasiada, realmente. No puedo negociar con nadie más. Nada, no negocio con nadie más, tío. Pues nada, pues ficha a Tevez. Hostia, Tevez vuelve a la Juve. Oye, estaría bien, ¿no? Que Tevez volviese aquí a la Juve. ¿Por qué no? Aprender posición. Si un jugador juega varias veces en el... ¿Por qué quitan eso tan rápido, tío? Es que no dan tiempo de leerlo. No dan tiempo de leerlo, tío. Eso era interesante. Creo que eso era de los cambios de posición de los jugadores. Era interesante y no me han dejado leerlo. Increíble. Bueno, pues no sé si dejarlo por aquí, eh. No sé si dejarlo por aquí, pero tiene toda la pinta de que sí. ¿Por qué? Me diréis, pues... Porque llevamos ya más de 25 minutos y si nos metemos en un partido se va a poner el vídeo en media hora. Y tampoco es cosa. De hecho, llevamos más de 27 minutos, así que... Lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale? Este primer episodio, eh... Se han frustrado todos los fichajes. Pero no pasa nada, porque surge ahora Tevez. Y además con Tevez tendríamos la delantera... Una delantera mágica. Una delantera argentina, totalmente. Con Dybala, con Higuaín y con Tevez. Quiero a Tevez, quiero a Tevez. Tevez es ahora el objetivo. Y vamos a ir a por él. Pero no ahora, sino en el siguiente episodio, ¿vale? Espero que os haya gustado este, ¿vale? Comienza una nueva serie, con la Juventus en este caso. Y nada más. Espero que os haya gustado, como he dicho. Y nos vemos en la próxima, cracks. ¡Adiós!